Bienvenidos a tu canal tubebegenio.net Este día vamos a aprender muchas cosas interesantes sobre la cebra. ¿Sabías qué? La cebra La cebra Es un animal mamífero salvaje Existen tres especies de cebras. Cebra de planicie o cebra común Su nombre científico es Echus quaga Cebra de montaña Su nombre científico es Echusebra Cebra de Grevy Su nombre científico es Echus grev Es un animal muy distintivo y bello gracias a sus singulares rayas de color blanco y negro La cebra es uno de los animales más conocidos de África Habita en una variedad de ecosistemas tales como Llanuras de hierba Sabanas Regiones boscosas o con arbustos Y en montañas y cerros costeros Es un animal herbívoro Se alimenta de hierbas, hojas y brotes También de corteza y ramas Las cebras de grevy y las de montaña Son las que mejor se han adaptado a las condiciones de sequía Mientras que la cebra común Siempre necesita tener agua disponible Lo que la hace migrar de un lugar a otro El tamaño promedio de las cebras Es de 2.3 metros de longitud Y de 1.2 a 1.5 metros de alto La cebra de montaña y común Pesa 300 kilogramos Aproximadamente Y los machos son un poco más grandes Mientras que la cebra de grevy Puede pesar hasta 450 kilogramos Y tanto las hembras como los machos Son de tamaño similar Las cebras son muy sociables En especial las de montaña y las comunes Ya que viven en grupos Mientras que las cebras de grevy Solo permanecen juntas durante 4 meses En donde las crías permanecen con su madre Y los machos adultos Viven solos Durante el día Las cebras duermen de pie Como los caballos Y solo duermen cuando tienen Otros animales alrededor Que les avisan de los depredadores De noche Se tumban en tierra Una junto a la otra Las cebras pueden andar Trotar Galopear Y pueden alcanzar una velocidad máxima De 55 kilómetros por hora Cuando la cebra es perseguida Por los depredadores Corre de un lado a otro Para huir Los principales depredadores De las cebras son Los leones Las vienas Y los cocodrilos El ser humano También las caza Para obtener su piel Es por eso Que es considerada Especie en peligro De extinción La comunicación Entre las cebras Es con relinchos Y gemidos agudos Escuchemos Cómo le hace la cebra Las orejas de las cebras Indican su estado de ánimo Cuando tienen miedo Se les desplazan Hacia adelante Y cuando se enojan Se desplazan Hacia atrás Y cuando está calmada O amistosa Sus orejas Permanecen erectas Las cebras hembras Pueden tener su primer potro A la edad de 3 años Mientras que los machos Hasta que tienen 5 o 6 años El tiempo de gestación De los potros Es de 12 meses Al nacer El potro es de color Marrón y blanco Y al poco tiempo De nacido Se pone de pie Corre Y mama La cebra puede vivir 30 años En estado salvaje Y hasta 40 años En cautiverio Excelente Muy bien Mira otro video Apadrina este proyecto Apoya este proyecto Para poder crear Y subir más contenido Conviértete en un patrocinador Solo haz clic en el botón Que te indica la flecha Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video